Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Así que este día vamos a presentar, acaba de llegar, la tenemos aquí en nuestras manos La Dell G7, uno de los equipos que acaba de salir este año A principios de enero del 2018 Y la Dell G7 es una propuesta que nos dice que podemos jugar a un precio accesible con un buen equipo Y eso lo vamos a descubrir próximamente Pero por ahora lo que vamos a hacer es abrirla La guía de inicio y el manual, respectivamente con su garantía Aquí tenemos el cargador El cargador se me hace un cargador pues demasiado grande Pienso yo que es porque la computadora va a ocupar demasiada energía Es un cargador de 130 watts Y pues bueno, trae esta correita integrada para que nosotros podamos aquí mismo envolver el cable Es esta correita Y traemos aquí la conexión que igual Es una conexión muy común que usualmente encontramos en cualquier parte, en cualquier computadora No cambiaron nada Que fuera una conexión tipo CE o no sé, alguna otra cosa Es lo único que vamos a encontrar en este equipo Y aquí la tenemos La G7 totalmente nueva Este es un color oscuro con unos detalles coquetos de azul Y les presento a la nueva Dell G7 Una pantalla con antirreflejante Los materiales yo los siento muy buenos, están muy sólidos Honestamente no creí que fueran a ser así Creí que todo era plástico Pero este es como una lesión de metal Desconozco que metal sea Tenemos un material totalmente de plástico tipo mate Algo que me desagrada mucho Ya que esto tiende a ensuciarse Se daña muy rápido Y aparte se marcan mucho las huellas dactilares Y para desarmarla al parecer pues no va a costarnos mucho Ya que solo tiene un tornillito en esta parte El cual nosotros vamos a quitar y ya vamos a poder ver Todo lo que hay adentro de nuestra computadora ¿Es un equipo costoso? Si es un equipo costoso Ya que su precio es de 23 mil pesos mexicanos No sé cuánto sea en dólares Sin embargo pues si es costoso Si nos va a costar tener un equipo gaming En fin, la Dell nos propone que por 23 mil pesos Vamos a poder tener juegos de alta calidad Ya que viene integrada con una tarjeta de gráficos Nvidia GT 1050 Ti En memoria RAM tenemos 16 GB Una unidad de disco duro sólido de 128 GB Y un disco de 1 TB Pero este disco es mecánico Creo que pudieron haber puesto un disco duro sólido Y ya simplemente aunque sea de 250 GB Pero pues bueno Al final de cuentas vamos a ver si esto no hace un cuello de botella A la hora de editar un video Pero por el momento les puedo decir que Físicamente se ve que es un equipo bastante bueno Un equipo que promete mucho Y que esperemos que cumpla Su peso es de 2 kilos con 85 gramos Se me hace un peso pues demasiado justo Para lo que tiene esta computadora Sin embargo yo les recomendaría que si la compran Compren inmediatamente la mochila Ya que el equipo no siento que sea así como que aguante un golpecillo Un raspón De hecho la pantalla está súper delgadita Entonces pienso yo que podríamos tener un problema A la hora de que hagamos una maniobra extraña Y bueno esto fue todo Espero que les haya gustado este unboxing de la nueva Dell G7 Esperemos que sea una computadora que cumpla lo que nos está prometiendo Porque el precio como les comentaba Pues no se me hace muy económico Pero como les mencionaba Esta computadora yo no la compré para jugar La compré para dedicarme al trabajo de la edición de video y de audio Así que vamos a ver como desempeña a la hora de hacer los tediosos renders Y de hecho lo vamos a probar con este video Así que no se lo pierdan Den like, suscríbanse, compartan este video Somos de los primeros en tener la nueva Dell G7 Y me gustaría que tú me apoyes compartiendo este video En tus redes sociales Y mostrándoselas a tus amigos que tienen pensado comprar próximamente una computadora Para la edición de video Vamos a ver que tal nos responde Y eso es todo ¡Suscríbete al canal!